Informarles que están en curso las encuestas para definir al coordinador o coordinadora de las nueve entidades donde habrá elección el año que entra. ¿Y esto quién te lo dio? Pues muy malo, de la norma que no te dé cosas que no. Perdón, están en curso las encuestas y vamos a dar los resultados el próximo lunes 30 de octubre. Vamos a citar a todas y todos los aspirantes. Se les va a presentar los resultados por parte de las empresas encuestadoras que están haciendo las encuestas Espejo y la Comisión de Encuestas de Morena en presencia de la Comisión de Elecciones. Nos vamos a ir estado por estado, vamos a dar a conocer los resultados, estado por estado, entidad por entidad. Vamos a tener 10 conferencias de medios, o sea, 9 encuentros con los medios. Les informamos a los aspirantes cuáles son los resultados y salimos a medios para que ustedes lo conozcan. Porque las empresas encuestadoras van a dar los resultados frente a los medios del trabajo que ellos hicieron y posteriormente la Comisión de Encuestas de Morena. Así nos vamos a ir estado por estado. Al final vamos a dar a conocer los criterios para el tema de género. Entonces, ¿cómo se va a determinar qué entidad va hombre, qué entidad mujer, a partir de los resultados de las encuestas? Entonces, cualquier rumor, cualquier información que corre en los siguientes días es falsa, como el supuesto oficio que circuló anoche. No hay nada definido. No tendremos resultados hasta el próximo lunes. Entonces, les vamos a informar la hora de cuándo vamos a estar en encuentro con los medios, dando a conocer los resultados. Con absoluta transparencia, que no habrá ninguna duda de la forma en cómo se seleccionó a cada candidato, a cada candidata en este caso, coordinador o coordinadora de defensa de la transformación. Y esto pues no para, también decirles...